Pa' México Vivita mía, ay, 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 de mi morena Cosa más buena como tacha, no he visto yo Catorce años tenía la tacha, en ese entonces Cuando su madre la cazaba con un señor Como por chiquitita se la llevaba Y en una noche a oscuras, tacha escapó Cántame tacha una rancherita Porque el recuerdo me va a matar Cántame tacha de esas bonitas De esas que a un hombre lo hacen llorar Porque la noche es triste y pa' echar a solas Tengo que hacer su lucha de par en par Con su boquita pintada de teibolera Y en la cantina en una mesa subió a cantar Esos ojitos y esos labios son mi desvelo Por más que quiero olvidar No puedo más En esas copas y esas canciones tristes La teibolera de teibolera tacha Me fue embrujar Me fue embrujar Lo hacen llorar 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 Lo hace llorar Lo hacen llorar Lo hacen llorar алite